¿Qué tal amiguitos? Shalom para todos, les saludo de nuevo. Sigamos leyendo y aprendiendo las instrucciones del reino enseñadas por Yeshua el Mesías. En esta siguiente instrucción del reino, el Mesías afirma las instrucciones del Padre en la Torá, conocida como la ley. Es más, Yeshua enseña la correcta forma de atender a las instrucciones y estas son necesarias para todas las personas para vivir alegremente. Vayamos a leer la instrucción sobre el enojo y las ofensas en Mateo capítulo 5, versos del 21 al 26. Dice así, Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano está ofendido porque le debes, Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte pronto de acuerdo con quien te acusa, entre tanto que sabes en dónde está, no sea que te entregue al juez, y el juez al consejo, y seas echado en la cárcel. De verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues todo lo que debes. En esta instrucción, Yeshua enseña el mandamiento tan ampliamente. Nos dice cómo una ofensa se vuelve en pecado. En la antigüedad sólo entendían que asesinar a alguien era el pecado. Pero Yeshua el Mesías dice que es desde el momento en que alguien se enoja y ofende a su prójimo. Desde ahí hay culpa. La realidad es que el enojo y la ofensa es el inicio del pecado, porque todas estas dañan el alma y la amistad. Las personas que ya ofendieron ya desearon un mal a su prójimo, y para el Padre Eterno, esto ya es una falta que puede terminar en el castigo eterno. Yeshua también enseña que el Padre no puede recibir una ofrenda de alguien que tiene una culpa por haber ofendido a su prójimo. Así que Yeshua nos enseña que estemos bien con todos. La enemistad y la ofensa es un impedimento delante del Padre. Pablo de Tarso enseñó que debemos estar bien con todos, en la medida de lo posible, porque no siempre es posible. Pero cada creyente debe de hacer lo máximo para no pecar delante del Padre. Yeshua más adelante nos enseñará que a veces entre creyentes no se logra este mandamiento, porque hay maldad en algunos, y solo queda dejar a las personas como incrédulas y no como creyentes. Por ahora Yeshua nos enseña a tener dominio propio de nuestros actos, de nuestros pensamientos, y las palabras que salen de nuestra boca, lo mejor es no ofender nunca, y que nuestro Padre Celestial nos reciba siempre como buenos hijos. Muy bien, por esta instrucción del reino. Así todos podemos ser hermanos y amigos, que nadie se daña, sino que todos podemos bendecir a nuestro Padre y que Él se alegre de nosotros. Ahora completa tus hojas de trabajo y te saludo en la siguiente instrucción. ¡Shalom! 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 Gracias por ver el video.